HCH felicita a los cumpleaños de este día Queremos desearle un feliz cumpleaños el día de hoy jueves 26 de enero por celebrar su día de nacimiento Jonathan Ramírez lo saludan sus compañeros de la agencia del Mall Premier de Van País Hasta la colonia Los Laureles le deseamos que la pase de lo mejor te queremos Hoy estamos felicitando a Jafet Castillo por celebrar 6 años de vida el día de hoy Le deseamos que Dios le dé muchos años más de vida y lo siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Son los más sinceros deseos de parte de su abuela, sus hermanos, su madre y su padre que lo quieren con todo el corazón Felicidades Un saludo muy especial para la princesa de la casa Salomé Andrade Fernández por estar celebrando 3 añitos de vida Te queremos mucho, te deseamos que Dios te llene de muchas bendiciones y salud de parte de tus padres y tus seres queridos Te saludamos con mucho amor hasta la colonia Residencial Honduras, que la pases de lo mejor Feliz cumpleaños, les deseamos a los esposos, a Don Pablo Moncada y a Doña Eva Celaya Hasta el Valle del Laipaguare por estar celebrando su cumpleaños Los saludamos de parte de sus hijos y toda su familia que los ama Que Dios los bendiga y les dé muchos años más de vida juntos Queremos desearle un feliz cumpleaños a Don Policarpo, mejor conocido como Don Chungo Por estar celebrando sus 101 años el día de hoy Los saludamos de parte de su hija Adelina, Sánchez, de sus nietas, bisnietos y tataranietos Que lo quieren con todo el corazón Le deseamos que Dios lo bendiga y le dé muchos años más de vida Llenos de salud y bendiciones, felicidades Le deseamos un feliz cumpleaños al mayor tesoro del hogar por estar celebrando su primer añito de vida Él es Izan Francisco Ortiz Agastume por celebrar su cumpleaños Le deseamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre su vida Te queremos de parte de tus padres Kevin Ortiz y de tu madre Lesmy Pineda Te saludamos hasta el barrio abajo en Ciguatepeque, felicidades Queremos felicitar a los dos ángeles de nuestro hogar por estar celebrando su cumpleaños Saludamos a los gemelos Brian y a Merly De parte de sus padres Carla Molina y a Merly Reyes Hasta el progreso lloro ya que el día de hoy celebran su primer añito de vida Que la pasen de lo mejor Queremos felicitar a la princesa de la casa Zoe Leonela Matute Rivera Por estar celebrando su cumpleaños La saludan sus padres Natalie Rivera y Gustavo Matute Y sus dos hermanos y su abuela que la ama mucho Feliz cumpleaños Felicitamos a Axel Heredia por estar celebrando su cumpleaños De todo corazón le deseamos que Dios le regale muchos años más de vida Te saludamos hasta San Pedro Sula Felicidades, le deseamos a Rin en su cumpleaños que la pase de lo mejor Junto a su esposo Luis, sus abuelos e hijos Dayana y Anthony Y sus padres la saludan También sus hermanos hasta la colonia centroamericana Que la pase súper bien A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video